Entré en 1990 y hace 30 años que estoy acá. Empecé como peón de albañil. Y allí estuve hasta 1992, que me bajaron al SOA, fueron parte de los cuidadores, a trabajar en el sector que se llama Complejo Felino. Y ahí empecé a trabajar con los leones, los tigres, los jaguares. Tantos años, viste, tuve la posibilidad de conseguir otros trabajos, pero siempre me quedé con este, que es el que me gusta. Realmente es maravilloso trabajar con los animales. Se los vas conociendo todos los días. Es un parte de tu vida, de tu familia. Y a futuro, mucha fe, mucha esperanza para que esto cambie, por el bien de los animales, por el bien de la institución, para que esto realmente sea el beneficio para los animales y para nosotros los que los cuidamos. Gracias. 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 Gracias.